... Los comités olímpico y paralímpico de Colombia, con sus federaciones afiliadas, acudieron en buen número a la reunión organizada por Coldeportes para escuchar propuestas y efectuar aportes para la redacción de una nueva legislación deportiva en el país, pues la actual ya no cumple con las expectativas y el avance que ha tenido el deporte colombiano. Creo que eso nunca había ocurrido en el ámbito nacional de juntar 31 federaciones, 4 federaciones del comité paralímpico, en fin, muchos dirigentes deportivos. Yo creo que fue un día de intenso trabajo, de dar muy buenas ideas y propuestas y esperamos que aquí salga fortalecida la nueva ley del deporte. La masiva presencia de la alta dirigencia del deporte colombiano constituyó la más positiva respuesta a la inquietud generalizada en el deporte asociado por buscar una nueva reglamentación para el deporte colombiano, puesto que la misma se encuentra desactualizada desde hace más de 20 años. Es una aspiración de las federaciones tener este tipo de espacio donde se puedan expresar las principales inquietudes que tienen frente a la aplicación de la actual ley del deporte y las circunstancias propias que se presentan en el día a día. Entonces, yo creo que la validación de conocimientos, la disertación y la discusión de los temas que nos ocupan a nosotros día a día siempre van a tener efectos favorables. Esperamos que llegue a buen fin esta iniciativa. En cuatro mesas dispuestas para analizar temas sobre el posicionamiento y liderazgo deportivo, apoyo al rendimiento, Sistema Nacional del Deporte con inspección, vigilancia y control y la planeación, financiamiento e infraestructura, la alta dirigencia presentó sus inquietudes y analizó a fondo la problemática actual del deporte colombiano en materia organizativa, de financiación y de legislación. Yo digo que estaba reunido toda la gente más importante del deporte colombiano aquí y las luces que vieron hoy fueron grandísimas y espero que con el trabajo que ya venía haciendo con deportes, con esta mesa de trabajo y con las otras que vienen, logremos sacar esta ley tan importante para el bien del deporte colombiano. La intensa jornada de ocho horas dio oportunidad para plantear novedosas propuestas para el deporte convencional y paralímpico, especialmente en materia financiera y en organización, las cuales quedaron consignadas para el estudio final. Muy importante destacar todo lo que se trató acerca de deporte paralímpico, olímpico, para que no exista tampoco ningún tipo de exclusión, tratar de lograr equivalencia en todas las federaciones, ya que unos deportes pueden tener más importancia entre comillas que otros. Durante los próximos días, Coldeportes y un equipo especializado efectuará el trabajo para condensar la información y elaborar la redacción del proyecto que será socializado con el Sistema Nacional del Deporte, después de las nueve mesas realizadas en varias ciudades, con las universidades y con las federaciones. Queremos dar un agradecimiento, tuvimos una participación de 31 federaciones de deporte convencional y cuatro federaciones de deporte paralímpico, grandes aportes, ya hemos visto de las cuatro mesas temas muy puntuales que servirán y serán un aporte a esta nueva ley del deporte.